Se han realizado en este periodo tres juicios orales, de los cuales los tres se han realizado por el sistema de videoconferencia y la opinión de los jueces que han estado integrando esta sala ha sido ampliamente favorable. Las comunicaciones se han realizado fluidamente, sin inconveniente de ninguna especie, habiéndose integrado en algunos módulos que han permitido la comunicación privada, como por ejemplo entre defensor y los imputados, como también otras comunicaciones privadas de los jueces para la deliberación. La opinión general de los jueces ha sido ampliamente satisfactoria, sin mayores inconvenientes.